Nos encontramos aquí en el Café Gradios, que lo atiende Erika Chagoya. Y ahora nos va a preparar un café mocha, donde también vamos a ver cómo hace el café el arte latte. Bueno, en este caso sería mocha arte. Nada más para recordar, ella ha ganado concursos de varistas, aquí a nivel nacional. Y pues es un lugar más donde vamos a tratar de irlo promoviendo por medio de estas reseñas, donde conviene tomar café aquí en la Ciudad de México. Esa es cocoa, ¿verdad? Sí, cocoa. ¿O sea que es un mocha? Sí, sí, sí. Sabón. Algo para el video. Es que sobre todo esto lo hago porque me di cuenta hace poco que tenemos poca cultura del café aquí en la Ciudad de México. Sí, más bien nada. Y entonces como que me empecé a obsesionar un poco por el café. Entonces también para que la... Bueno, no solo tenemos poca cultura del café, sino cultura en general. Bueno, una cosa importante es que ahí se dan cuenta que la leche no tiene que salir así como si fuera jabón. Pero burbuja. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Bueno, pues... ¿Esto lo quieres tomar? ¿Por ahora vean la mano? Sí, ¿no? Bueno, este... Muchas gracias. Ella es Erika y pues vamos a tratar de que la página sea visitada pues hasta incluso por turistas extranjeros porque pues hace falta, ¿no? Sí, totalmente. ¿Algo quisieras decir o agregar? Pues... tomemos mucho café, que está siempre de grano y preparado y lo más importante es que como clientes ustedes vayan preguntando por qué aquí, por qué allá y por qué allá perfeccionándonos donde estamos de este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.